Que vamos a hacer a continuación Voy a tener el enorme placer de presentar a una chica que pasó por pasó por nuestro conjunto y que hoy vuelve como solista después de después de de 13 años más o menos tengo el gusto de presentar como solista a Malena Ojea por favor ello va a ser el tema de Errol Kárner Místico Nebulosa Místico 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!